¿Cansado de no tener diamantes y no sabes como conseguirlos? Pues que crees con esta maravillosa página que se llama G-Cards.com Vamos a conseguir miles de diamantes totalmente gratis Como skins de incubadora y miles de armas exclusivas También como trajes y mucho más Así que que esperas, tus diamantes te están esperando crack Ve al link que estará en la descripción ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! Hola papurris Hola papurris, esto es nuevo para mí Creo que nunca había hecho un directo en Instagram, si mal no recuerdo ¿Qué tal? Los vengo a saludar y a ponernos al día de todo lo que está pasando A ver, como pueden ver me pinté el cabello otra vez Porque como ya saben estoy en Estados Unidos chicos Estoy en un hotel exactamente en la ciudad de Miami Y yo próximamente en las historias de Instagram Le voy a estar mostrando algunas cosas del viaje en sí Lo que pasa es que no lo pude subir ¿Por qué? Porque estaba muy ocupado con las cosas de Magic Life A ver, quiero preguntarles ¿Ustedes me oyen, me ven, me sienten? ¿Sí se oye bien chicos? Chicos, a ver Si te oigo me dicen Anda a la casa de Katie Angel Sí, de hecho hablé con el oso Porque me enteré que le hackearon el canal a Katie Y le estuve hablando sobre eso Que a nosotras también nos pasó Y le pasó a Ami también Pero al parecer logró recuperar el canal Es lo que he podido ver Y le dije al oso para ver si nos vemos un rato por allá Porque él vive en Miami también Aquí, crack Entonces vamos a ver si nos vemos un día de estos Seguro que sí, me dijo A ver si vamos a los parques un día de estos, crack Vamos a ver Bueno, crack Entonces, ¿qué les puedo decir? Nos tuvimos que ir de la casa Por todas las cosas que están pasando Estamos en Miami en este momento Luego nos vamos a ir a Orlando Porque tenemos familiares que viven allí Y para pasar un buen rato Olvidarnos de todas las cosas malas que están pasando Pero no solamente cosas malas están pasando Está pasando Magic Land ¿Será que ustedes ya tienen sus detrás, chicos? Ya saben Que está muy económica, crack Está muy barata la entrada O sea, es lo que cuesta Una gaseosa o una hamburguesa O una entrada al cine Y nos pueden ver en otra faceta, papu Le pusimos mucho esfuerzo a todo eso, ¿eh? Hoy pueden ver en el canal de Yolo Aventuras El trailer oficial, papu O sea, ¿qué más quieres, eh? La verdad es que por ahí ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? Ahí llegamos a acuerdo, ¿eh? A ver, chicos Están preguntando ¿Hay besos de Yoloriana? Pregunta Lupita Obviamente no te puedo decir eso, ¿eh? Solo te digo que si tú tienes tu entrada a Magic Land Vas a poderlo ver Otra cosa que les digo Es que no esperen No esperen a que A que alguien suba En YouTube, en algún lugar La serie de Magic Land Porque no va a pasar, crack O sea, le vamos a ahorrar De inmediato Eso, o sea La idea es que ustedes nos apoyen en esto Para que haya una segunda temporada Y que otros YouTubers puedan hacerlo Porque estamos haciendo algo nuevo Y estoy seguro que esto Va a abrir camino Para que otros YouTubers Hagan esto Yo sé que muchos de ustedes O sus familiares manejan PayPal Y ahí tú compras tu entrada por PayPal También funciona, ¿eh? Chicos, sería el 19 Se va a publicar Un pedazo importante Del primer episodio En el canal de Yolor Aventuras Ya lo dijimos Y En la página oficial de Magic Land Van a ver Temazo, ¿eh? Temazo Chicos Bueno, yo sinceramente Extraño mucho a Mariana Extraño mucho a Panda Me hacen falta Ya tenemos unos cuantos días Que no los vemos Pero Lo que yo les dije En las historias del día pasado Era que Pronto nos vamos a unir Pronto nos vamos a unir Yo sé que El sacerdote nos dijo Que Lamentablemente No podemos estar unidos Ahora mismo Porque el miedo Hacía más fuerte Todas las cosas Que estaban pasando Pero Yo creo que pronto Se va a acabar eso Tenemos que encontrar Una solución A ver, Javi dice Me perdiste ¿Qué pasa, Javi? Me encanta El que se parece a ti Dice Yolito y Mariana Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Chicos, sí Vieron que me quedó El cabello más oscurito Es para que me dure más tiempo Para que me dure más tiempo ¿Saben qué? Les voy a mostrar algo Eso es lo que les voy a mostrar Al regresar Al regresar del viaje Ya les dije Ya les dije Se viene Se viene nueva canción De los cracks Varias canciones De los cracks Se vienen nuevas canciones De Yolo Venturas Por ahí Mariana Con su rojo Y el cel también Muchas cosas Se vienen muchas cosas Recuerden Yolito Mi ídolo Un abrazo chicos Los quiero mucho Nos vemos En una próxima oportunidad Ya lo aburrís